Bueno, y se confirma lo que se estaba pensando en las últimas horas por parte de muchos analistas, que mientras el Kremlin decía que Kim Jong-un no había confirmado la fecha de la llegada en Rusia, pues efectivamente muchos ya estaban dando le despliegue a que esto sí era real y que Kim Jong-un ya iba en su tren blindado para Rusia. Pues efectivamente, los medios helados en las últimas horas están diciendo que el líder norcoreano Kim Jong-un arribó a la federación en nueva visita oficial. Invitado por el presidente ruso Vladimir Putin, confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Se espera que las conversaciones entre los dos mandatarios tengan lugar en el lejano oriente y fue más o menos a las 12 y 15 horas local que el tren blindado en el que el líder norcoreano Kim Jong-un se dirigía a Rusia y cruzó el puente ferroviario sobre el río Razlunaya en la región de Primorsky, informó un corresponsal de la cadena Sputnik, la agencia telegráfica central de Corea ATCC, señaló que también viajan a Rusia representantes del gobernante partido de los trabajadores de Corea, así como jefes militares norcoreanos. Asimismo, el titular de la defensa de Rusia, Sergei Choigoo, tomará parte de la próxima reunión que mantendrá Putin con Kim Jong-un. Peskov anunció el Kremlin. Peskov precisó que no está prevista una reunión aparte entre los ministros de la defensa de los dos países. Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia, no descartan que durante el encuentro se debata la ayuda humanitaria a Corea del Norte. El portavoz del Kremlin enfatizó que durante las conversaciones entre Putin y Kim Jong-un intercambien puntos de vista sobre la situación en la región y los asuntos internacionales. Peskov señaló que, por supuesto, al ser vecino, los países también cooperan en ambos ámbitos sensibles que no deben de ser objeto de ninguna divulgación y anuncios públicos. Esto es muy natural para los estados vecinos. La primera visita de Kim Jong-un a Rusia tuvo lugar en abril de 2019 y fue realizada por tradición usando un tren blindado. En aquella ocasión, el líder de Corea del Norte se limitó a visitar la ciudad de Vladivostok y se reunió con el presidente de Rusia en el recinto de la Universidad Federal de Oriente. Estaremos pendientes de todo lo que va a ser esta información y se nos estaremos dando aquí a conocer a través de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo.